Gracias a tú, porque ya es lo mío, Padre, la humor más fuerte y gran que en este mundo vía. En tú me y veo, so lo tuyo reflejo. Me fas soñar una nueva humanidad, me das un nombre, soy seré da casa tuya, por tú soy filla, por tú amo y sospiro. Tú, Pai, o mío Pai, me das a vida, me das la mo, yes y serás, o mío Pai, te siento dentro del corazón. Seguro sé que en tú puesco confía, me ayudas a que yo me puesca levantar, a la quietud yes cuantán cos míos huel. Gracias a tú, porque es el mío, Padre, el amor más fuerte y gran que en este mundo n' hay. Con tú yo siento que soy un hombre nuevo. Tú, Pai, o mío Pai, me das la vida, me das la mo, yes y serás, o mío Pai, te siento dentro del corazón. Gracias. 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 Gracias.